G.I.F. Publicidad, Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería, kilómetro 5 y medio vía Perijá y Rinferca, asesores aduaneros de Manferrincón, presentan El Magazine de la Gaita, defendiendo el folclor suliano, en nombre de Nuestra Gaita, con comentarios que encantan de nuestras agrupaciones, y de Garagua al rincones de esta nuestra hermosa patria El Magazine de la Gaita es orgullo regional, es apoyo cultural de este guerrero que encanta Gaita, 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 como antes de escuchar, el Magazine de la Gaita es la nota musical El Magazine de la Gaita es orgullo regional, es apoyo cultural de este género que encanta Gaita, 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 como antes de escuchar, el Magazine de la Gaita es la nota musical El Magazine de la Gaita, es comentario cordial, buen concepto musical, es acervo cultural El Magazine de la Gaita es... Bienvenido amigos una vez más a su programa El Magazine de la Gaita, recordándoles que llegamos a todos ustedes, gracias a Ferretería Bicolor, kilómetro 5 y medio, vía Perija Ahora, con la casita de Navidad, todo para tu hogar, así que visítanos, Ferretería Bicolor En el programa del día de hoy, por supuesto la invitación es para que disfrutes de mejor amanecer de feria acá en el Círculo Militar de Maracaibo, puedes disfrutar el día siguiente de una piscinada así de sabrosa como la tenemos de fondo, con toda la familia, desgustas de un restaurante exquisito, puedes venirte hasta de compras, porque Expo Chinita está acá en el Círculo Militar de Maracaibo, así que esperas, compra tus entradas, corre las mejores entradas, amanecer 5 estrellas, con artistas tanto nacionales como internacionales, las mejores agrupaciones gaiteras, seguridad tanto dentro como fuera del Círculo Militar, solamente aquí en el Círculo Militar de Maracaibo, a partir de las 8 de la noche, el día de hoy disfrutarás del mejor amanecer de feria, recordándole y dándole la bienvenida a todas las personas que nos visitan tanto del interior como del exterior del país, ven a disfrutar del mejor amanecer, vaya y compre sus entradas en el Círculo Militar de Maracaibo, gracias a Noche de Gaita por este videoclip que disfrutaremos a continuación, por supuesto transmitido por cartel televisión y grabado en Santa Lucía, Rincón Morales. Maracaibo, Dios les bendiga, lejos en el horizonte se vieron descanabelas, para conquistar, los indios con piel de bronce remaban por la ribera, para conquistar, los indios con piel de bronce remaban por la ribera, y para pescar, y en el verde y valle hermoso con tambores maracas, se tornaron peligrosos los bravos indios caracas, lejos en el horizonte se vieron descanabelas, para conquistar, los indios con piel de bronce remaban por la ribera, Y para pescar, y en el verde y valle hermoso con tambores y maracas, se tornaron peligrosos los bravos indios caracas, lejos con piel de bronce remaza de belleza, Viva Venezuela, que se desnudece casi el c prevention se ve moreno, si este refleja del edad, con el cielo, muy bella historia, tu fuerza y tu grandeza, Y la luz se levanta la belleza Y la luz se levanta el cielo de moreno Y el terreno se levanta en el cielo Tu bella historia, tu fuerza y tu grandeza Si en cada noche sin igual la luna se pone a caquetear La caraca es heroica y poderosa Si en cada noche sin igual la luna se pone a caquetear Un muchacho de ojos negros jugueteaba en su caballo El libertador Vigilado con gran celo por la mirada del sabio El rey era el hijo poderoso de la caraca de la iguana El joven que realizó la gran gesta américa Un muchacho de ojos negros jugueteaba en su caballo El libertador Vigilado con gran celo por la mirada de un sabio El rey era el hijo poderoso de la caraca de la iguana El joven que realizó la gran gesta américa 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 Con comentarios que cantan de nuestras agrupaciones Y de Garacua Cuando hablamos de importación y exportación hablamos de RINFERCA Asesores aduaneros RINFERCA Nacionalizamos tu mercancía Y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela Norte, sur, este, oeste No tenemos límite Somos asesores aduaneros Somos RINFERCA Todo en importación RINFERCA Asesores aduaneros Se dañó el RIN de tu auto No lo votes Tráelo a Torno Cecilio Acosta Donde somos especialistas en la reparación de RINFERCA En todos los modelos y tamaños Trabajos garantizados en partes de aluminio Con precios sin competencia Y un personal altamente especializado Torno Cecilio Acosta Seriedad, responsabilidad y garantía A todos la consentida Ángelesport Alquiler, venta y fabricación de trajes en 48 horas para caballeros y niños Todo en vestuario de elegancia para esos eventos especiales Cuentas en Ángelesport Ángelesport Plaza Baral Centro Comercial Galerías Plaza Ángelesport Tradicional y único amanecer de feria Cinco estrellas de la ciudad tenía que ser En el círculo militar Pinomio de oro de América Iván Villazón e Iván Zuleta La unión perfecta Nelson Velázquez Villos Caracas Boys Carlitos Medina Y sus estrellas vallenatas Ya sabes Rescatando el verdadero amanecer caitero Círculo militar 17 de noviembre Enferete a lo grande y seguro En el círculo militar 8 de la noche No te lo pierdas ¿Quieres degustar las más sabrosas y suculentas carnes de Maracaibo? Ven entonces al restaurante El Cebu Donde disfrutarás de los mejores pollos y carnes en vara Exquisitas ensaladas Todo el sabor del llano en un solo lugar Tenemos música en vivo Atención de primera Estacionamiento vigilado Restaurante El Cebu El sabor del llano en Maracaibo Casa y Pesca Montiel y compañía Tiene todo para su deporte preferido Cacería, camping, béisbol, fútbol, natación Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas Casa y Pesca 40 años aportando al deporte en el Zulia Avenida Bellavista, diagonal Alice Gris Centro Comercial de Morales Casa y Pesca Computación a tu alcance y más Con las mejores ofertas, servicio y calidad Con Pucata Service La empresa de servicios de computación más reconocida Le ofrece el software adaptado a su empresa Computadoras, instalación en redes, impresoras fiscales, diseño de página web, soporte técnico garantizado Todo en un solo lugar Somos distribuidores autorizados de Premium Soft Con Pucata Service Para que ir a punto fijo Si en Maracaibo tenemos nuestra propia zona franca Las Vegas Center Ventas al mayor y de tal a precios de fábrica Ejercita tu cuerpo mientras equipamos tu hogar Te ofrecemos todo en línea blanca Electrodomésticos, dormitorios, colchones, aires acondicionados En todos sus modelos Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Con mercancía recién llegada Y ofertas permanentes todo el año Impulsando nuestra gaita Con comentarios que cantan De nuestras agrupaciones Y de Garagua Al rincón es de esta nuestra hermosa patria El maracín de la gaita Vamos a ver, vamos a ver mi pueblo A Kika, a Kika A ver salgo Vamos a ver si ustedes se acuerdan Si ustedes se acuerdan Ok Vamos a hacer una cosa muchachos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el pedacito del coro A la cuenta de tres Para ver como está el público Dice Un, dos, tres Venezuela Antipalpita, antisuspira Como un órgano vital No, 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 no Nada de eso, nada de eso Usted tiene que editar Nada de eso, yo quiero que se escuche Allá en el Estado Bolívar ¿Cómo dice? Un, dos, tres, y... Venezuela, antipalpita, antisuspira Como un órgano vital ¡Eso! ¡Viene! ¡Vaya fea! Un paraíso vegetal lo enmarca todo Frutas maduras para ser adornos de oro Las aguas con un beso humedecen la arena Ya que el fruto tiene el canto de mirena Un paraíso vegetal lo enmarca todo Frutas maduras para ser adornos de oro Las aguas con un beso humedecen la arena Ya que el embrujo tiene el canto de sirena Esa es la noche, es el pecado y loco Como un viento y loco, que te adentro Frutas maduras para ser hermoso Por un campo que hace pescadores de fortuna Se mueve con ese sur el animal vaciloso ¡Viene violinoso! ¡Vamos a llegar! ¡Rigo al vaso! Frutas maduras para ser adornos de oro ¡Viene violinoso! 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 En adornos de oro, las aguas con un beso humedecen la arena, ya que el embrujo tiene el canto de sirena. ¡A ver, todos, todos! Ya que el embrujo tiene el canto de sirena. ¡Papita! La abrima manera ya que el embrujo tiene el canto de sirena. ¡Jorinoco! ¡Río Hermoso! ¡Jorinoco! ¡Qué le suena que palpita y suspira como un órgano vital! ¡Jorinoco! ¡Qué le suena que palpita y suspira como un órgano vital! ¡Delante, puñe, esa auténtica guardia! ¡El balón! ¡Jorinoco! ¡Free Hermoso! Y cuando ya se acerca su delta glorioso Se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso apuñala a las aguas del mar Esquilide Y cuando ya se acerca su delta glorioso Se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso apuñala a las aguas del mar Esquilide Y cuando ya se acerca su delta glorioso Se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso apuñala a las aguas del mar Esquilide Y cuando ya se acerca su delta glorioso Y cuando ya se acerca su delta glorioso Y cuando ya se acerca su delta glorioso Acabamos de disfrutar del tema Orinoco Orinoco, cantado por su intérprete original Pablito Gray, por supuesto de Rincón Morales En Santa Lucía, los mejores videoclips acá, por supuesto En el Magazine de La Gaita Recordándole que llegamos a todos ustedes Gracias a Rinferca Asesores aduaneros de Manfred Rincón Dándole la bienvenida a todas las personas Que nos visitan, tanto del interior Como del exterior del país A todos ustedes, mil gracias Porque son devotos a nuestra chinita Porque nos acompañan día tras día Porque vienen a visitarnos y son fieles Tanto al amanecer, como a las corridas Como al encendido de las luces de Bellavista Que están increíbles, hermosas Vamos a un recorrido por Bellavista Y ahora, solamente este año Por primera vez en tanto tiempo El encendido de las luces Desde el Centro Comercial de Galerías Hasta la Curva de Molina Así que, ¿qué esperas? Disfrutas las diferentes atracciones Que tiene nuestro hermoso estado Y nuestra hermosa ciudad Maracaibo Tenemos misas, tenemos la tarima Totalmente gratuita también Hoy, 17 de noviembre Frente a la Basílica de nuestra Chiquinquirá Tenemos diferentes recorridos también en el tranvía Para que disfrutes un día familiar Totalmente diferente Por supuesto, solamente acá En el Zulia y Maracaibo Bienvenidos a todos ustedes También, por supuesto Les recordamos que deben tener precaución Mucha precaución Si vas a tomar, no manejes Utiliza el cinturón de seguridad Ten cuidado con los más pequeños Si vas a amanecer público Pero si vas a un amanecer privado Como el que va a ver acá En el Círculo Militar de Maracaibo No te preocupes Porque tu seguridad está garantizada Nos vamos con este excelente tema De Jaime Indriago Y se llama La Tarjeta de Navidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad ¡Grábalo, grábalo, 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 grábalo! ¡Rincón, corales! La Tarjeta de Navidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad De la Navidad El regalo más sincero en Navidad Ella nos muestra el cariño que te he dado Venga mi hermano, dame un abrazo de paz No te sorprendas si te llega mi tarjeta El regalo más sincero en Navidad Ella nos muestra el cariño que te he dado Santa Lucía, dame un abrazo de paz Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Cuélgale en el árbol, pégala en la puerta Métala en el álbum, guarda mi tarjeta Cuélgale en el árbol, pégala en la puerta Métala en el álbum, guarda mi tarjeta Tema en la portada, mamá y José La Navidad ¡Vamos a vivir la Navidad! La Navidad Radio y televisión impulsando nuestra gaita Con comentarios que cantan de nuestras agrupaciones Y de Garagua al rincones de esta nuestra hermosa patria Ferretería bicolor La más grande del occidente, una ferretería y más Todo en hierro Nos subimos al occidente Tenemos mejores precios Y una mejor atención Ferretería bicolor Ferretería bicolor Ferretería bicolor Somos los número uno en hierro Todo en construcción, variedad y economía Ferretería bicolor Mucho más que una ferretería Ferretería bicolor Ya está aquí Expo Chinita 2009 Ofreciéndote lo mejor de sus productos de alta calidad Ropa para todas las edades Calzados, exhibición y venta de votos Telefonía celular La fragancia que a ti más te gusta Artículos de cuero Accesorios de cocina y mucho más Comparte en familia en el sitio más seguro Círculo Militar de Maracaibo Música en vivo Pinta caritas y muchas sorpresas más Te esperamos en Expo Chinita 2009 Distribuidora San Juan Somos talento y fuerza humana Que representa las más prestigiosas marcas De productos de consumo masivo Un equipo de hombres y mujeres En constante formación y actualización En ventas y mercadeo Que atiende más de 4 mil clientes En el occidente del país Con una cobertura de 6 estados y regiones Distribuidora San Juan Talento humano que abre caminos Norwill Computers Su tienda de computación Equipos totalmente nuevos y usados Con garantía de un año Técnicos especializados Para la reparación de su equipo Le ofrecemos todo tipo de accesorios Para su computador Impresoras y monitores Marcas Ciragon Compa Canon Dell Epson Dell Cop HP Impresoras ficales Y equipos con cámaras de seguridad A los mejores precios Norwill Computers Su tienda en computación Su tienda de computación Papeleras Falcon está preparado Para este regreso a clases Cuadernos para todos los gustos Morrales Crayones Cartucheras Lápices Calculadoras Marcadores Y todo Absolutamente Todo lo que necesitas Para armar tu lista escolar Lo encontrarás aquí Con los mejores precios del mercado Ya no tienes que ir de un lado a otro En Papeleras Falcon Está la variedad Que te garantiza 20 puntos Papeleras Falcon Supermercado Papelero Lo tiene todo En las villas perfumería Encontrarás Las más reconocidas líneas de belleza Para el cuidado de tu piel Y tu rostro Además Nuestras consultoras Te orientarán Con las últimas tendencias De la moda Para realzar tu belleza Si quieres hacerte sentir Las villas perfumería Un mundo de fragancias Para ti Seguimos con el Magazine de la Gaita Recordándoles que llegamos A todos ustedes Gracias a Distribuidoras San Juan Distribuimos productos De consumo masivo En todo el occidente Venezolano Ahora seguimos Con esta excelente Agrupación BHG Este tema Por supuesto Que fue una polémica Total el año pasado Y se llama La voy a tocar a pie Una agrupación Que estará acompañándonos Este día El día de hoy 17 de noviembre A partir de las 8 de la noche En el mejor amanecer de feria ¿Cuál? El del círculo militar De Maracaibo La mejor seguridad Tanto dentro como fuera Del círculo militar Y al día siguiente No te pierdas la oportunidad De disfrutar un familia Un momento como este Cuídense mucho Disfrute este amanecer Y nos vemos En una próxima oportunidad La voy a tocar a pie Al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero Que la toca como él La voy a tocar a pie Como Rafa el Rincón Firmó segundo hermano Y de Yanire Manuel Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena La piano no llevaba Algo es tradicional Camina descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena La piano no llevaba Algo es tradicional Camina descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando ¿Por dónde? Por Venezuela Así Que era mi gaita Así, así Que era mi gaita Que se levante todo el mundo Que se levante todo el mundo Vamos a ver con las palmas arriba Los que les gusta la gaita Zuliana Y dice Y dice El verso Del triki triki trá Si esa pie tiene un tan, tan Puede ser mejor Si esa pie tiene un tan, tan No sé si esa pie tiene un tan, 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 tan buena Pues lleva piano, lo lleva bajo el tradicional, camina, descansa por donde quiera Y a los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela ¡Viva la gaita! ¡Viva nuestra gaita Zuliano! ¿Por dónde? Por Venezuela, era mi gaita, era mi gaita Si ustedes creen que es la gaita del año, peguen un grito de herrero Ok, veo los muchachos de los gaiteritos de Lucía por aquí Que suban los gaiteritos de Lucía Y el niño que cantó conmigo la gaita Mis Universo Josnán García, allá viene Rubencito Un aplauso para esas estrellas, por favor Y las muchachitas, ¿dónde están? Allá vienen Si no los aplaude bien, no van a subir Allá vienen Ahí vienen los gaiteritos de Lucía De aquí, de Santa Lucía Voy de nuevo Un aplauso para ellos, por favor La cabra mocha tiene tan tan Paraguay Poa tiene tan tan Los patinadores trinqui trinqui tan Pero bien sabroso y tradicional Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena Que lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina, descansa por donde quieras Llegó la luz Llegó la luz de los niños Llegó la luz Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina, descansa por donde quieras Que ahora los niños la están cantando Y agua que el mundo ¿Por qué no aplauden estos niños? Eso no tiene corazón